Bien amigos de Pío Deportes, aquí nos encontramos con una jugadora fundamental a la victoria del equipo de La Vega, Jennifer Peña. Jennifer, en primer lugar, ¿cómo te sientes después de esta batalla de la victoria? Primero un partido anteriormente que se había suspendido y lo jugaron dos minutos y ahora este partido ante la Reina del Expo. Fue un buen trabajo, muy esforzado y le doy muchas gracias a los gerentes y a nuestros managers que siempre nos han calmado. Pues, me siento feliz, me siento contenta que no solo La Vega, sino el Cibago entero. Hemos, primer torneo femenino en la Liga Nacional, ganamos campeonas, me siento muy contenta. Jennifer, al principio tuvieron problemas para arrancar en el torneo, pero luego pisaron el acelerador y se convirtieron en las campeonas. ¿Qué nos tienes que decir sobre esos momentos difíciles que atravesó el conjunto de Olímpicas de La Vega y ahora culminan en la cúspide, llevándose el campeonato? Bueno, todo en la vida es un esfuerzo y le damos todo tiempo al tiempo. Le doy muchas gracias a Luis Kelly y a Lucy, bueno y a Elena, que nos ha apoyado en todo esto. Y muchas gracias también al gerente del equipo, el padre. Muchas gracias al pueblo de La Vega y al Cibago entero. Jennifer, muchas de ustedes se conocen, han jugado juntas, pero cuando se agregó la iris torneo, ¿cómo fue el trabajo de ustedes para acoplarse bien con esta jugadora cubana? El esfuerzo que fue de muy buena calidad con el equipo de ustedes, pero ¿cómo fue el trabajo para acoplarse junto con ella? Bueno, mucha práctica, como dicen, mucho esfuerzo. Nos juntamos mucho, practicamos bien, como le digo, practicamos varias semanas antes de llegar. Y bueno, llegó como una semana antes y nos acoplamos bien. ¿Qué experiencia puede resaltar Jennifer Peña de esta primera versión de la Liga Nacional de Baloncesto? Bueno, pues, la verdad que no sé qué decirle, me siento demasiado contenta. Pero que le sigan dando seguimiento al femenino que por primera vez hacen esta Liga. Y todo salió con un buen resultado. Que le sigan dando seguimiento y mucho apoyo. Jennifer, ¿qué hay que esperar de esta Liga ya para el año que viene y de ustedes, del equipo campeón? ¿Qué hay que esperar de ustedes para la próxima ocasión, el próximo evento del año que viene? Bueno, espero que otra vez seamos campeonas. Jennifer, gracias por estar con nosotros y a celebrar. Muchas felicidades y gracias por estar con nosotros en Pío Deportes. Muchas gracias. Chau.